Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes la emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ox School. Bienvenidos a Ox School Podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana Cuellar y es un gusto recibirles en esta nueva entrega de Ox School Podcast. En esta ocasión platicaremos acerca de la calidad del aire en el área metropolitana de Monterrey y cómo afecta a las actividades de los niños y niñas en espacios abiertos. Las instituciones educativas tienen protocolos para restringir las actividades de los niños cuando la calidad del aire es muy mala. Sin embargo, ellos lo que quieren es jugar, correr, divertirse. ¿Qué hacer para ayudarles a entender que esto lo hacemos por su salud? Para eso está el día de hoy nuestra invitada. Ella es la doctora pediatra Mara Guajardo. Mara, bienvenida al podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adriana? Es un placer estar el día de hoy con ustedes. La verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo en los últimos años, cómo se ha venido dando cada vez más fuerte la contaminación en Nuevo León y es algo, la verdad, muy preocupante. Así es. Fíjate que, digo, todas las mañanas salimos, ¿verdad?, a la calle y lo primero que vemos en el cielo es esa capa de humo, de smog. Y, bueno, pues, ¿cómo impacta esa mala calidad del aire en nuestra actividad, en nuestro día a día? Por supuesto, Adriana. Es muy triste ya no poder ver nuestros cerros tan bonitos que son, verdad, ya no los podemos ver. Y sí, como tú bien lo refieres, hay personas más susceptibles a tener problemas respiratorios por respirar esta calidad tan mala del aire. Entonces, hay ciertas partículas que se ven y se presentan mucho, sobre todo en lugares tan industrializados como lo es Nuevo León. Sabemos que somos una fuente importante de negocios, pero a la vez también muy generador de partículas que son nocivamente dañinas, ¿verdad?, para nuestro cuerpo. Entonces, al estar respirando esa mala calidad del aire, estamos más susceptibles a tener más inflamación de las vías respiratorias. Ok. ¿Qué nos puedes tú sugerir? ¿Cómo saber si realmente puedo salir o no al aire, hacer alguna actividad al aire libre, que no me esté afectando cualquiera de estas partículas? Estas partículas se presentan comúnmente en temporadas donde hay menos lluvias, por ejemplo, porque el aire está muy seco. Cuando llueve, estas partículas se las lleva la lluvia, ¿verdad? Entonces, todos los días en el clima, si nosotros prendemos la tele y vemos las noticias, ahí nos reportan cómo está la calidad del aire. Entonces, si tenemos una muy mala calidad del aire, tenemos que restringir ciertas actividades físicas, sobre todo. Sabemos que las personas más vulnerables siempre van a ser las edades extremas, los ancianos, los niños, las mujeres embarazadas. Y específicamente mi área, que es el área de pediatría, pues estamos viendo un incremento en las enfermedades respiratorias. Yo creo que ustedes en las escuelas también lo están palpando, el ausentismo escolar. Y esto es porque nuestras vías respiratorias están muy inflamadas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros ya detectamos que hay una mala calidad del aire, pues entonces, como papás y como profesionales de la salud, y ustedes como docentes, tenemos que restringir esas actividades al aire libre. Sabemos que los niños, por fisiología, respiran mucho más rápido. Sabemos que son más inquietos y, por ende, son más susceptibles a que estas partículas se las lleven a las vías respiratorias, ocasionando una irritación crónica que puede condicionar a bronquitis, neumonías, asma, rinitis alérgica, incluso como últimamente hemos visto tantos casos de conjuntivitis. Es lo que te iba a preguntar, ¿con qué otras enfermedades está relacionada esta mala, esta cuestión de la contaminación en nuestro ambiente? Fíjate que es bien importante tu pregunta porque hay muchos estudios recientes que incluso lo relacionan en los adultos mayores con Alzheimer, que es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, también con diabetes incluso. Sabemos que, por ende, nosotros los mexicanos epigenéticamente tenemos más predisposición a lo que es la diabetes, pero ahora no sabemos que también los contaminantes, estas partículas que respiramos, también predisponen a tener diabetes, problemas metabólicos prácticamente. Bueno, ¿qué prevención podemos tener desde casa con los niños, con los adultos? ¿Qué son las cosas que podemos hacer? Más allá de la cuestión de salir o no salir, ¿qué otras cosas podemos hacer para que podamos tener una mejor salud o una mejor calidad con todo y que tenemos este tipo de clima o de ambiente, verdad? Principalmente, pues si ya nos tocó vivir en una ciudad así como es Nuevo León, pues tener en la casa buena ventilación, tener una buena higiene de los contaminantes que pudiera haber en casa, porque todo eso lo respiramos, todo esto entra también en nuestro domicilio. Tener purificadores de aire, climas que tengan recirculación del aire, tenemos que tener aplicaciones, incluso nuestros dispositivos electrónicos, todo el mundo ya tiene un teléfono celular inteligente, verdad, que donde podemos bajar una aplicación, como hay varias aquí en Nuevo León, una es este aire Monterrey, donde se ve la calidad del aire y ahí mismo te dice, te dice, este día la actividad al aire libre está restringida. O te dice, el día de hoy prevalecen ciertas partículas, que ahorita voy a hablar un poquito de ellas, las cuales son más nocivas para nuestra salud y qué actividades podemos hacer o no al aire libre y cuándo es la hora para hacer ejercicio. Por ejemplo, en la mañana es cuando el aire está un poquito menos contaminado. En el transcurso del día, por la circulación de los coches, vehículos y demás, hace que el aire esté más espeso y que sea menos prudente salir. Ok. Querías comentar algo de las partículas. Sí, sabemos que en lugares así, con esta industria, tenemos ciertas partículas que afectan nuestras vías respiratorias. Ya sabemos que el ozono es uno de ellos, ciertos gases como el dióxido de azufre, el dióxido de sulfuro, pero otras partículas muy importantes que son por los hidrocarburos, como son los materiales particulados. Y estos materiales son como pequeñas sustancias que nosotros inhalamos, las partículas que nosotros inhalamos y que depende del calibre o del tamaño de estas, son más susceptibles que entren a nuestra vía respiratoria, pero también a nuestro torrente de circulatorio. Entonces, una vez que estas partículas entran, sobre todo las que son menos de 2.5 micras, que abundan, prevalecen aquí en Nuevo León, desafortunadamente, estas llegan a las vías respiratorias, hacen que exista una inflamación importante a nivel de toda la vía respiratoria, tanto superior como inferior, y a nivel bronquial lo que va a producir es demasiado moco. Y al tener demasiado moco, el mecanismo de defensa de nuestro pulmón, pues va a hacer que tosamos. Entonces, me llegan las mamis, doctora, es que no se le quita la tos, no se le quita la tos con lo que le ha dado. Ya le dio usted un jarabe, ya le hice el otro, ya fui con el neumólogo, y mi hijo sigue tosiendo. Pero estos factores se asocian, sobre todo a la calidad, a la mala calidad de aire. Lo preocupante es que nuestro gobierno no haga todavía alguna medida, o sea, que no lo tome tan estricto, en el sentido de decir, pues las escuelas deberían tomar acciones y que fuera obligatorio, no que fuera por sentido común, porque eso se lo dejamos muy al aire, ahora sí que hablando del aire, de la mala calidad del aire, los dejamos muy al aire, entonces no tenemos un reglamento que nos diga, este día no deben de salir, no es porque se quiera, ni por sentido común, no se debe, porque sabemos que nuestro grupo vulnerable, sobre todo nosotros como especialistas pediatras, y ustedes como docentes, nuestra obligación es cuidar la salud de los niños. Entonces, les hago una atenta invitación a todos los papás, a que no porque no ves el contaminante, quiere decir que no exista, o sea, existe, existe y es muy peligroso para nuestra salud. Ahora, si nosotros medimos nuestra infancia, que vivimos, ¿verdad?, hace treinta, veinte años o menos, este, comparado con la contaminada, o que está ahorita en estos años, pues ya no se puede andar tan fácil al aire libre como antes, ya no, ya no tenemos esta soltura, ¿verdad?, de estar, este, al aire libre como antes. Sabemos que el ejercicio es indispensable en nuestros niños, que es un derecho que los niños tienen, salir a divertirse, a estos eventos recreativos, ¿verdad?, ya no, ya no solo es porque juegan, sino también es por salud, metabólica, porque sabemos que también con los aparatos electrónicos, es muy común que ya se la pasen mucho tiempo encerrados, este, viendo, pues esta contaminación que también hay, pero a nivel digital. Entonces, pues es preocupante, los dos temas son preocupantes, queremos que nuestros niños sean saludables, que coman bien, para que también ese sea un factor, que no contribuya negativamente en la salud de los niños, aparte de tener este problema ambiental. Quiero nada más también entender, entonces, lo que comentabas de que llegan a los niños contigo, y que no se les quite la tos, ahí es cuando decimos que una enfermedad se vuelve crónica. Exacto. Ya una tos que pasa de 15 días, nosotros la vamos a llevar como una tos crónica, ya no es una tos aguda, ya no es un cuadro respiratorio agudo, es algo crónico, y ahí tenemos que vigilar las causas, ¿verdad?, desde factores alérgicos, desde factores como el asma, que se pueden desencadenar por estos, pues, agresiones ambientales que hay últimamente. Te vuelvo a preguntar, porque quiero saber si, en lo que decías, que no nada más en la parte de cuestión respiratoria, es donde están las enfermedades, sino diabetes, en cuestión de piel, o en cuestión de algunas otras, que no se nos ocurra, y que en realidad también nos esté afectando. Sí, es muy interesante lo que me preguntas, y sorprendente, o sea, también la piel se puede ver afectada, vemos más niños con dermatitis atópica, con mucha resequedad de la piel, tenemos muchos niños que empiezan a sangrar de la nariz, no sé cuántos niños les tocan aquí en la escuela, que los ven en enfermería, porque están sangrando. Todos los días, yo creo. Yo creo que todos los días, ¿no? Esos sangraditos se pueden prevenir también hidratándole bien al nariz, porque luego de repente ponemos muchas soluciones salinas, para quitar el moco, pero no hacemos una lubricación en la nariz, entonces es muy agresivo los contaminantes en la nariz, hay que cuidarla también. También aparte de la nariz, pues sabemos que estas partículas también entran al torrente sanguíneo, y pueden causar enfermedades cardiovasculares en los adultos, pues cuántos infartos, cuántas personas que se infartan ya cada vez más jóvenes, es un factor también predisponente, todo el tema este de la contaminación del aire, así como eventos vasculares cerebrales, se han escuchado, ¿verdad? Infartos cerebrales, hemorragias cerebrales, embolias, todo esto es causado también por los problemas del ambiente. Otra cuestión que también es muy importante, y que me compete a mí mucho como neonatóloga, como pediatra neonatóloga, es cuando están embarazadas las mamás, hay más predisposición por abortos, más predisposición por defectos congénitos, o sea, tan importantes como eso. Entonces, no solo abarca un problema respiratorio, si ya no es general, y sobre todo, y algo más crítico que lo estamos viendo cada día más, son cáncer. La cuestión del cáncer con estos contaminantes es muy, muy importante. Como dices, porque al final esas partículas se te quedan adentro. Exacto, son partículas que son, por el tamaño que tienen, pues están circulando en nuestro cuerpo, y obviamente tenemos factores y órganos de eliminación, pero son de difícil eliminación. Entonces, es muy importante cuidar lo que respiramos. Oye, un dato que vi, y que igual, muy alarmante, desde el 92, que se puso aquí ya el monitoreo de la calidad del aire, pues se ha visto que lo que respiramos, como dices, pues está contaminado. Y que además, esta situación ha generado que sea la quinta causa de muerte en el estado. Sí, la verdad es que es muy preocupante en tema de salud, y la verdad es que siento que en este momento, apenas están haciendo ciertas actividades para incentivar, hacer labor social para sensibilizar a la población. Pero es algo que yo creo que lo han dejado como muy a la ligera, pero en una encuesta que se acaba de hacer, que fueron una encuesta, ¿no? En la medida, esos sistemas que tiene cada estado, cada país para medir la calidad del aire, Nuevo León es el primer lugar en contaminación ambiental. O sea, tristemente estamos viviendo esta situación, y creo que como, pues no solo como profesionales de la salud, sino como todos, tenemos el valor de exigir a las autoridades que hagan algo para disminuir este riesgo. Sobre todo, aquí en Nuevo León, que sabemos que tenemos la refinería de Cadereyta, las pedreras, que son dos lugares importantes que nos genera, pues mucha contaminación. Además, todo el parque vehicular, aquí, pues no es como en otros países, ¿no? Que tienen un poquito más de, pues que a lo mejor pueden trasladarse en autobús, o en metros, o en trenes rápidos. Aquí falta mucha infraestructura para eso, y casi todo el mundo tiene un vehículo. Y entonces, pues eso aumenta también la mala calidad del aire. Sí, definitivo, creo que las políticas públicas tienen que trabajar en ese sentido, ¿no? Nos falta, como dices, mucho para poder tener, una cultura también vial, y una manera de poder transportarnos a donde tengamos que ir, sin estar pensando en que lo que estamos respirando nos está contaminando, ¿verdad? Eso. Lo último que quisiera yo preguntarte es, ¿qué sugieres desde tu área para decirle a los papás que tengan que hacer para concientizar a los niños? Los tienen desde casa, chiquitos, y los traen aquí. Y bueno, pero ¿qué es bueno decirle al niño desde esta edad que debe de hacer, debe cuidar, y debe de acatar o seguir lo que en las instituciones, en las escuelas les dicen, para justamente cuidar su salud? Porque es lo que queremos. Como bien decías tú, aquí nosotros los recibimos todos los días, y lo que queremos es que estén sanos, saludables, y que puedan vivir y crecer y disfrutar su etapa como niños de kinder o primaria, incluso, pues bueno, secundaria, ¿verdad? Desgraciadamente, y qué padre que lo comentas, porque venimos de una pandemia, de estar restringidos en nuestras actividades al aire libre, de convivencia, de niños que aumentó un poquito la ansiedad, quizás, por estar mucho tiempo encerrados, aumentaron los índices de obesidad, y con esto también, pues mucha gente que estuvo en duelo, por pérdida de muchas familias, ¿verdad? En este caso, por las complicaciones graves que tuvo la pandemia de COVID-19, entonces, decirles la palabra encierro, o restringir una actividad, la gente está como muy sensible en esa parte, entonces, pero sí tenemos que tomar conciencia, y yo los invito sobre todo, porque lo veo en la consulta día a día, de cómo se nos enferman, y cómo batallamos más, para que los niños se nos alivien, ya una tosecita que la podíamos curar con alguna antigripal, este, incluso, hasta a lo mejor con, algún medicamento, este, para quitar un solo síntoma, con eso tenías. O hasta remedios a veces, de un tecito, ¿verdad? Un tecito, el vaporú, ¿verdad? Que antes utilizaban las abuelitas, ahorita eso ya, pues, no funciona, y tenemos que utilizar cada vez más, pues, otros medicamentos más especiales, que tienen más costo, en eso también repercute en el bolsillo, de la población, pues, de todo México, ¿verdad? Entonces, son medicamentos que cuestan caros, son aditamentos que cuestan caros, para administrar estos medicamentos, entonces, pues, yo los invito a hacer conciencia, o sea, no es porque se nos ocurrió, es porque existe la mala calidad del aire, la estamos viviendo más frecuente, hemos tenido muchas alarmas en los primeros días del mes, y, pues, hay que estar atentos a los llamados que nos hacen, ¿verdad? Y, sobre todo, entender que ni nosotros como profesionales de la salud, ni como ustedes docentes queremos tener a los niños encerrados, ¿verdad? Nos interesa que tengan actividad al aire libre, pero sí es importante que sepan los riesgos que existen en la salud, sobre todo en esta edad tan vulnerable, y seguirlos cuidando. Entonces, creo que es un compromiso no solo de ustedes como docentes, de nosotros como profesionales de la salud, sino desde casa, desde la trinchera, donde tenemos que educar a nuestros hijos. Ahora, otra cosa que me comentas, y que es bueno que sepan, es que hay videos bien padres, así como los niños tienen tantos medios digitales, y que se la pasan mucho tiempo, pues, bueno, voy a invitar a mi hijo a que vea contenido de calidad, y hay videos muy padres donde a través de un cuento, o de una forma muy simple y sencilla, se les explica a los niños qué es la contaminación, y cómo nos puede afectar la salud. Claro, porque aparte es algo que no ves. Exacto, y no porque no lo veas, no quiere decir que no sea muy dañino para nuestro sistema. Así es, y con una forma didáctica, es mucho más sencillo que lo puedan comprender. Pero sobre todo, sobre todo, si sensibilizamos a los papás, yo creo que vamos a empezar a poder exigir, un poco más a nuestro gobierno, y desde nuestra parte también, a lo mejor si tenemos dos, tres vehículos, y nos podemos trasladar en uno solo, pues, oye, también hacer conciencia de esa casa, contribuimos un poco. Y, bueno, también sé por ahí que hay varias leyes que se están queriendo hacer, y firmas que se están levantando por un Nuevo León más limpio, y yo creo que vale la pena que también, aunque nos quite un ratito, pues, levantar la firma, invitar a la amiga, a la vecina, vamos todas juntas a firmar, pues, para que hagan algo con estas empresas que nos están dañando nuestra calidad del aire. Definitivamente. Mara, pues, ha sido un gusto tenerte, obviamente es un tema que nos puede dar para mucho más y platicar, y pues, yo creo que te estaremos invitando en otro momento, porque también los temas de salud, y que atañen a nuestros niños, pues, son demasiados. Entonces, pronto por ahí te estaremos pidiendo que de nueva cuenta estés con nosotros. Al contrario, agradezco el foro, este espacio, muchas gracias a todos por la invitación, yo feliz de ser portavoz, de seguir cuidando, pues, la salud de mis niños, ¿verdad? De nuestros niños, y, pues, hacer conciencia, creo que todos queremos, pues, que nuestros hijos tengan una vida de calidad, ¿verdad? no es nada más darles todo, porque a veces lo más, lo más sencillo, como el respirar un aire limpio, perdón, no lo puedes comprar. Entonces, hay que tomar medidas para seguirnos cuidando. Gracias a ustedes por habernos acompañado, fue un gusto tenerles. Recuerden que pueden seguirnos por Spotify o YouTube, coméntenos y denle like. Nuestro correo es podcast arroba oxuschool punto edu punto MX. Gracias y hasta pronto. Esto fue Ox School Podcast. Gracias por acompañarnos.